A continuación, Tele Santiago Noticias. A continuación, Tele Santiago Noticias. Y en Iglesia Sinodal, mensaje de los obispos católicos al pueblo colombiano. En Deportes, Carolina Córdoba triunfa en la segunda etapa de la clásica del Carmen de Viboral. Deportistas del Team Boyacá es para vivirla femenino listos para la clásica ciclística el Carmen de Viboral. Y en Cultura, artistas tunjanas exhiben su talento en Tele Santiago Noticias. Agosto inicia con actividades culturales en los municipios del departamento. La comunidad del barrio Suamox está alarmada por el deterioro de las cárcabas en su zona. La situación ha generado gran preocupación entre los vecinos, quienes temen por su seguridad y bienestar. En un importante sector de Tunja, el barrio Suamox enfrenta una creciente crisis. Las cárcabas, que se han formado debido a las lluvias y la falta de mantenimiento, están poniendo en peligro las viviendas y la estabilidad del terreno. Flor María Correa, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Suamox, expresa la preocupación de la comunidad y demanda acciones inmediatas para solucionar esta grave situación. Bueno, acá en la comunidad estamos muy preocupados por la cárcaba que viene desde la vereda La Colorada, del barrio La Colorada, y pasa hasta el Capitolio, pasando por el Capitolio hacia abajo. Y estamos muy preocupados porque la cárcaba está en malas condiciones y las empresas se les pide el favor que vengan a hacerles mantenimiento donde no hemos podido lograr ese objetivo. Entonces, la cárcaba está en alto riesgo porque cuando llueve parece un río y entonces no tiene el agua para donde correr. Y ustedes saben que el agua tiene su historia y estamos muy preocupados porque oficiamos a las entidades que le competen hacerle los arreglos necesarios, pero no ha sido posible. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, hay bastantes árboles en alto riesgo porque se pueden caer. Aún nosotros hemos tenido esas dificultades porque los árboles se caen de un momento a otro por el aire que se tiene, porque son muy altos y necesitamos que la Alcaldía o las Corpo Boyacá y las entidades que le corresponden nos tengan en cuenta para poder hacer ese mantenimiento de la cárcaba. Elizabeth Bareño, una de las habitantes del barrio, comparte su preocupación y advierte sobre el impacto que la desatención a la situación de las cárcabas puede tener en la cotidianidad. Y nos preocupa a continuación de lo que dijo la profe, el problema que tenemos latente a los ojos de todos. Le pedimos a los medios que puedan actuar. ¿Por qué? Porque no esperemos que pase la tragedia para venir ahí sí a actuar después de que ya hayan casas inundadas, carros destruidos o hasta nos inundemos y los niños perjudicados. Y ahí sí venimos a ver qué se puede hacer cuando pudimos haber evitado. Estamos hoy, primero de agosto de 2024. Entonces, previniendo y pidiendo la ayuda al Estado, al municipio, a la gobernación. Porque igual, pues, cuando vienen acá por los votos, uno sale a votar esperando que esas personas que son elegidas y que a gusto queda uno contento porque son nuestros candidatos los que fueron elegidos. Pero para que nos ayuden a desarrollar los proyectos de comunidad, pues igual ellos también cuando han venido se les ha mostrado el problema que tenemos. Y este es un barrio muy bonito. Aquí hay canchas, hay recreación para niños, para jóvenes, para los adultos. También aprovecho el momento para decirle que el parque de las personas de la tercera edad solo hay un que sirve, que funciona. De resto todos están. Entonces, ¿qué esperamos para los abuelitos? Por Dios. Entonces, eso sí lo quiero dejar. No esperemos que haya la tragedia como la han habido en otros municipios, en otras ciudades, sino que sea ya que vengan a ponerle acato a lo que estamos informando. La comunidad espera que las autoridades tomen medidas urgentes para prevenir posibles desastres y garantizar la seguridad de los residentes del barrio Suamox. Telesantiago Noticias seguirá de cerca la evolución de esta situación y el respaldo institucional que se pueda brindar. Prevenir es siempre la mejor manera para evitar riesgos. Y mucha atención, Duitama, este 3 de agosto no se puede perder la Impulsa FED 2024, la Feria de Emprendimiento Juvenil que promete ser el evento del año. Impulsa FED 2024 está aquí, este 3 de agosto, en Duitama. El Parque de las Américas se transformará en un vibrante espacio dedicado a la creatividad y el emprendimiento juvenil. Impulsa FED no es solo un evento, es un movimiento que empodera a los jóvenes de Tunja a soñar, emprender y transformar su futuro. Con un enfoque integral, Impulsa FED ofrece una plataforma única para que los jóvenes exhiban sus innovadores productos y servicios. Además, el festival brinda oportunidades para que los participantes conecten con potenciales empleadores y colaboradores, ampliando sus redes y posibilidades profesionales. No se pierdan esta oportunidad de ser parte del cambio. La invitación es a descubrir el talento emergente de los jóvenes emprendedores de la ciudad y apoyar sus iniciativas. Impulsa FED 2024 es más que una feria, es una celebración del espíritu emprendedor y de la juventud dinámica de Boyacá. Esta es la invitación ampliada de parte de sus organizadores. Hola, soy Lina Angarita, una de las organizadoras del Impulsa FED. Este emocionante evento forma parte de la programación de la Semana de la Juventud. Pero, ¿qué es el Impulsa FED? Es una plataforma de visibilización de las juventudes. Realizaremos una feria de emprendimiento juvenil que se celebrará el 3 de agosto en el Parque de las Américas, desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. Este evento ofrece una oportunidad única para conocer y apoyar a los emprendedores más innovadores de nuestra ciudad. Los jóvenes estarán exhibiendo sus proyectos y productos, mostrando una variedad de opciones que reflejan la creatividad y el esfuerzo de nuestra juventud. No te lo pierdas y ven a apoyar al talento local. Y para los amantes de la música, también el 3 de agosto en el Parque de las Américas, a partir de las 12 p.m., tendremos el sonido del Tundama Fest. Este festival de música contará con la participación de bandas locales, como Viterbo, Espectro Boreal, Compuesto Cap, Sonoribus Sativo, Perdidos en el Jardín, Los Santos, Complex Desires, Antídoto, Desbandados, La People y Los Gamines Desperdiciados. Prepárate para disfrutar de una jornada llena de energía y buena música. Es la ocasión perfecta para apoyar a nuestros talentos locales y pasar un rato inolvidable con nuestros amigos y familiares. Así que ya lo saben, este 3 de agosto, el Parque de las Américas será el epicentro del emprendimiento y la música en Duitama, desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. No importa cuál sea tu interés, hay un evento para ti. Nos vemos allá. Gran momento para apoyar las iniciativas juveniles. En tiempo de reserva, se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar el fallecimiento del sargento Inocencio Chincá. Este evento honra la memoria de un héroe nacional, cuya valentía sigue siendo recordada. En Tibasosa, se llevó a cabo una emotiva ceremonia para conmemorar el fallecimiento del sargento Inocencio Chincá. La ceremonia reunió a miembros de la comunidad y a personal militar de los profesionales de reserva de la 1ª Brigada del Ejército Nacional. En un acto solemne de respeto y admiración por el legado del sargento Chincá, la ceremonia reunió a miembros de la comunidad y a personal militar en un acto de respeto y admiración por el legado del sargento Chincá. La ceremonia de conmemoración reafirma el compromiso de la comunidad con la memoria histórica y el respeto por los héroes que formaron parte de la independencia de Colombia. Agradecemos a los profesionales de reserva por el reporte. Y en Iglesia Sinodal, los obispos católicos han lanzado un llamado urgente a la paz y a la protección de la vida en medio de la creciente violencia y desplazamiento en el país, expresan su preocupación y firme compromiso en la construcción de una paz duradera. Los obispos católicos de Colombia han emitido un mensaje urgente dirigido a toda la nación, pidiendo no perder el rumbo en la construcción de la paz. El mensaje refleja la profunda preocupación por las comunidades que sufren las secuelas de la violencia, incluyendo el desplazamiento forzado, el confinamiento y el reclutamiento de menores para la guerra. Destacan que la situación humanitaria sigue siendo una prioridad crucial y reafirman su compromiso de caminar junto a las comunidades afectadas, compartiendo sus esperanzas y sufrimientos. Insisten en la necesidad de proteger la vida humana y que todos los actores, tanto en las mesas de diálogo como en los grupos que aspiran a llegar a ellas, demuestren un verdadero compromiso con la paz. En su mensaje, los obispos subrayan tres puntos clave. Primero, la meta superior de la sociedad debe ser preservar la vida y garantizar la convivencia y paz entre sus habitantes. Segundo, instan a continuar valientemente con los esfuerzos de construcción de paz y acuerdos, recordando las palabras del Papa Francisco sobre la valentía necesaria para alcanzar la paz. Finalmente, expresan su acompañamiento y oración por las familias que sufren. Los obispos concluyen su mensaje con un llamado a la esperanza, pidiendo la intercesión de Nuestra Señora de Chiquinquirá para que continúe guiando al país en este momento crucial y que los brotes de esperanza crezcan en la nación. Estás viendo Tele Santiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8pm. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano. Tunja, una ciudad tranquila, acogedora y en contacto con la naturaleza, ideal para vivir plenamente. Les damos la bienvenida a Fontanela, en armonía con la naturaleza. Es un conjunto residencial que está diseñado para brindar confort y confianza. Ubicado estratégicamente en una zona privilegiada de la capital de los boyacenses, con alto desarrollo y valorización, cerca a jardines infantiles, colegios, universidades, hospitales y centros comerciales. Ofrece amplias y modernas zonas comunes, espacios contemporáneos y recreativos, áreas verdes, servicios exclusivos, parqueaderos, salón social, recepción y ascensor. Con Fontanela puede cumplir su sueño invirtiendo seguro, un proyecto respaldado por expertos de la construcción. Actualmente están disponibles los últimos apartamentos de lujo de la Torre 3 para entrega inmediata y próximamente iniciará la construcción de la Torre 4. Invierta en Fontanela y asegure su futuro financiero. Para conocer más sobre el proyecto de vivienda, visite www.fontanelacr.com, llame o escriba al celular 311-211-4687. ¡Los esperamos! Nos encontramos en la calle 63, número 106 Este, Fontanela, en armonía con la naturaleza. ¿Usted ha escuchado Música Mundi? Sígala escuchando. ¿Usted ha visto Música Mundi? Sígala viendo. ¿Usted no ha escuchado ni ha visto Música Mundi? Escúchela y mírela. ¿Cuándo? Martes y sábados, 3 y 30 de la tarde. ¿Por dónde? Por Tele Santiago, La Imagen del Amor. Muchas gracias. Los espero en Música Mundi. ¡Gracias! 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 La familia San Antonio de Padua de Venta Quemada y la agencia de viajes Claudia Cadena te invitan del 23 al 30 de septiembre. El paquete incluye tiquetes aéreos, ida y regreso, equipaje de mano, traslados durante todo el recorrido, alojamiento cuatro noches en la Ciudad de México, una noche en Guanajuato y dos noches en Guadalajara. Alimentación, siete desayunos y seis almuerzos, tour dirigido por un guía local, propinas e impuestos. ¡Prográmate para disfrutar de lugares como el Centro Histórico, Xochimilco, Coyoacán, Platelolco, el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, Guanajuato, Guadalajara, Zona Arqueológica de Teotihuacán, San Miguel de Allende, Rancho de Vicente Fernández y Tequila. Por tan solo $6.990.000 pesos colombianos por persona. Si quieres disfrutar de México para adquirir mayor información, visita el Despacho Parroquial Venta Quemada o comunícate al 322-512-0027, 318-416-2508 o al 310-692-2067. Estas viendo Tele Santiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8pm, repetición, martes, jueves y sábado, 265 Meridiano. Gracias por continuar con nosotros. Una buena noticia para el deporte boyacense. Carolina Córdoba ha logrado una destacada victoria en la segunda etapa de la Clásica del Carmen de Viboral, consolidándose como una de las favoritas de la competición. La ciclista boyacense Mayerly Carolina Córdoba, del Team Boyacáez para Vivirla, brilló en la segunda etapa de la Clásica Nacional el Carmen de Viboral, celebrada el 1 de agosto de 2024. Córdoba ganó la etapa con un tiempo de una hora, 44 minutos y 48 segundos en el recorrido de 50 kilómetros. Córdoba, destacada por su habilidad en ascensos, se desmarcó en un ligero repecho de 200 metros para llegar en solitario al parque principal de El Carmen del Viboral. Este triunfo le permitió avanzar del séptimo al segundo puesto en la clasificación general, quedando a solo tres segundos de la nueva líder, la antioqueña Estefanía Herrera. Además, lidera la modalidad de puntos con 19 unidades. Y la verdad nos sentimos muy felices, demasiado orgullosas del trabajo que venimos haciendo, de la mano del profe Fernando Estupiñán y del profesor Víctor Becerra. Vamos segunda y cuarta en la clasificación general, a tan solo tres segundos, y mañana es la etapa reina, una etapa de demasiada montaña, donde buscaremos ser protagonistas para estar en la disputa de esta bonita. La destacada actuación de Córdoba resalta el trabajo y la preparación del Team Boyacá es para Vivirla, que cuenta con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, a través del Indeportes y el Programa Boyacá Raza de Campeones, así como la orientación técnica de Víctor Ángel Becerra Castro y Fernando Estupiñán Guevara. Durante la jornada, Laura Daniela Rojas también tuvo una destacada actuación. Arribó en el cuarto lugar, a 11 segundos de su compañera de equipo, y ascendió al cuarto lugar en la clasificación general, a 14 segundos de la líder. El día de hoy logramos ganar la etapa. Bueno, fue un circuito bastante exigente, bastante técnico, tenía un repecho bastante duro. Mi compañera Laura Rojas se fue en solitario desde la tercera vuelta. Bueno, al final ella es alcanzada, y bueno, decido yo irme en busca de la etapa, logrando llegar primera. Rojas protagonizó una fuga desde la tercera vuelta y su esfuerzo le permitió ganar dos metas volantes y un premio de montaña. Estos logros le otorgaron las camisetas de líder en estas especialidades y la primera posición en la categoría Sub-23. Gracias a las excelentes actuaciones de Córdoba y Rojas, el Team Boyacá es para vivirla, lidera la clasificación por equipos. La tercera fracción de la competencia se disputará entre San Rafael y el Carmen de Viboral, con un tramo de 76 kilómetros que incluirá cinco premios de montaña y tres metas volantes. Que sean más triunfos para Carolina. También en el Carmen de Viboral, las ciclistas del Team Boyacá es para vivirla femenino están preparadas para enfrentar la clásica ciclística que inició el 31 de julio y finalizará el 3 de agosto. El Team Boyacá es para vivirla femenino se prepara para afrontar la clásica ciclística el Carmen de Viboral, que comenzó el miércoles 31 de julio y se extenderá hasta el sábado 3 de agosto. La escuadra boyacense, compuesta por 11 ciclistas, busca alcanzar un lugar destacado en el podio de esta importante competencia. Tras una buena actuación en la clásica ciclística Ciudad de Girardot, el equipo se prepara para la carrera antioqueña con ciclistas en excelente forma como Laura Daniela Rojas Capera, Diana Carolina Pinilla Cuellar, Juanita Salcedo, Carolina Córdoba y Catalina Rosas. El entrenador Víctor Ángel Becerra Castro subraya que la clásica será un desafío intenso sin etapas de transición. Las cuatro jornadas de la carrera presentan una variedad de terrenos que incluyen montaña, repechos, descensos y terreno plano, exigiendo que las corredoras demuestren sus habilidades en cada aspecto. Estamos listos para iniciar la clásica de Carmen de Viboral con nuestro equipo femenino TININ Deportes Boyacá, es para vivirla con un grupo de 11 corredoras donde esperamos dar lo mejor de nosotros. Estos deportistas están bien preparados, han hecho una preparación específica para esta clásica Carmen de Viboral y con el objetivo grande que es la Vuelta a Colombia. Vamos a tener cuatro etapas donde iniciamos con una contrarreloj y tres etapas en línea, todas bastante difíciles, con montaña, media montaña y pues a la expectativa de cómo nos va. Un abrazo para todos y esperamos nos sigan y eso. Becerra Castro confía en que la preparación realizada permitirá al equipo competir con éxito. Según el entrenador, la carrera será una excelente oportunidad para ajustar tácticas y prepararse para la Vuelta a Colombia, el principal objetivo de la temporada. La clásica el Carmen de Viboral cuenta con un recorrido total de 305 kilómetros, divididos en cuatro etapas que atravesarán los municipios de Río Negro, La Ceja, La Unión, Sonzón, Cocorná, San Carlos, Guatapé, San Rafael y el Carmen de Viboral. El recorrido de la competencia es el siguiente. Primera etapa, 31 de julio, contrarreloj individual de 20.8 kilómetros en el Carmen de Viboral. Segunda etapa, primero de agosto, circuito en el Carmen de Viboral de 81.7 kilómetros. Tercera etapa, 2 de agosto, tramo entre San Rafael y el Carmen de Viboral de 77.1 kilómetros. Cuarta etapa, 3 de agosto, circuito final en el Carmen de Viboral de 48 kilómetros. Después de esta información deportiva, los invitamos a ver unos mensajes de interés y ya regresamos con toda la información cultural. El poder del agua es tu poder. El calor del fuego es tu calor. La luz de la energía es tu luz. La limpieza del camino es tu alegría. Y la conexión del mundo es tu esperanza. Por eso cuidar de los servicios es cuidar de ti y del futuro. Mejores decisiones hoy aseguran servicios públicos mañana. Andesco. ¿Está buscando dónde corregir textos e imprimir su libro, elaborar diplomas, carpetas o productos de imprenta? ¿Requiere diseñar publicidad de empresa? ¡No busque más! GraphiBoy cuenta con todo lo que usted necesita. Desde 1992 venimos trabajando con creatividad y avanzada tecnología. Contamos con maquinaria especializada para la elaboración de piezas publicitarias, pendones, etiquetas y señalización. Nuestra visión es seguir a la vanguardia de la comunicación gráfica, con amplia experiencia y mano de obra calificada, para brindar un excelente servicio editorial, publicitario y litográfico. Si busca lo mejor en Tunja, busca a GraphiBoy, visítenos en la avenida Colón número 2242 o llame ya al 310-304-7541 y pregunte por nuestros servicios. En Telesantiago oramos por ti y contigo. En nuestra Santa Eucaristía puedes enviar tus intenciones a Dios para dar gracias por el eterno descanso de un familiar, la salud de una persona enferma, por favores o bendiciones recibidas, por el cumpleaños de alguien especial o la intención que nazca de tu corazón. Las misas estarán disponibles según se vayan solicitando. Hazlo con tiempo y recuerda que tu aporte se puede realizar por varios medios disponibles. Escribe al 315-820-2715, comparte tu intención y te brindaremos mayor información. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra. Viajemos a México. ¿Quieres viajar en peregrinación a México? ¿Disfrutar en ocho días de ocho destinos, incluido la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y el Rancho de Vicente Fernández? El Padre Justiniano Barón Monguí, la Parroquia San Antonio de Padua de Ventaquemada y la Agencia de Viajes Claudia Cadena te invitan del 23 al 30 de septiembre. El paquete incluye tiquetes aéreos, ida y regreso, equipaje de mano, traslados durante todo el recorrido, alojamiento cuatro noches en la Ciudad de México, una noche en Guanajuato y dos noches en Guadalajara. Alimentación, siete desayunos y seis almuerzos, tour dirigido por un guía local, propinas e impuestos. Programate para disfrutar de lugares como el Centro Histórico, Xochimilco, Coyoacán, Platelolco, el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, Guanajuato, Guadalajara, zona arqueológica de Teotihuacán, San Miguel de Allende, Rancho de Vicente Fernández y Tequila, por tan solo 6 millones 990 mil pesos colombianos por persona. Si quieres disfrutar de México para adquirir mayor información, visita el despacho parroquial Ventaquemada o comunícate al 322-512-0027, 318-416-2508 o al 310-692-2067. Bienvenidos a la información cultural. Artistas de Tunja han cautivado a TeleSantiago Noticias con su creatividad, exhibiendo diseños innovadores para el desarrollo sensitivo de los niños y deslumbrantes manualidades decorativas para la temporada navideña. Tunja es una ciudad rica en arte y cultura, por ende algunos de sus habitantes se destacan dentro de esta línea, como es el caso de Yolanda Corredor Mojica y Mari Rosa Duarte, artistas que por medio de la pasión que sienten por las manualidades, elaboran productos innovadores tejidos a mano. Por su parte, Yolanda Elena Corredor Mojica es agrónoma de profesión y como ella se describe es artista de corazón. Ella trabaja técnicas de tejido, pintura en cerámica y trabajos de empañolensi con el fin de realizar con toda su creatividad los mejores diseños por encargo de sus clientes. La artista explica la metodología sensorial innovadora que utilizan sus proyectos destinados a los niños. Por ejemplo, este muñeco que tengo en la mano, en el momento en que el niño o el bebé jale la patica, tiene cierto ruido. Eso es un muñeco sensorial. Estimula al niño. También tengo por ejemplo esta bolsita de ositos que son juegos para la memoria. Los ositos por debajo vienen de a dos en color, entonces es como un jueguito donde el niño va a memorizar donde quedó el color rojo para que saque el compañero del otro color. Puede que no lo saque, que saque uno verde, entonces esa es la distracción y la memorización que va a hacer el niño con su muñequito. Así tengo muchos, sino esto es algo de lo que puedo mostrar en este momento. Yolanda proporciona sus datos de contacto y redes sociales para quienes estén interesados puedan conocer y acercarse a sus obras. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Yoli Arte Manualidades. Aquí tengo mi logo, si lo quieren enfocar. Y mi teléfono es 312-434-2023. Trabajo cualquier tipo de manualidad que me pidan. Otra artista que se destaca en la ciudad es Mari Rosa Duarte, quien cuenta con más de 10 años de experiencia y se dedica a la elaboración de cojinería y muñequería en el Navidad, con los materiales de paño lenci, fliz, relleno, entre otros. Cuando termino mi trabajo, ya empaco, dejo todo en bolsitas, todo muy bien organizado, y me dedico a pintar cuadritos. Con el fin de promocionar sus obras, la artista realiza una rifa para incentivar a los tunjanos a adquirir sus productos y decorar los hogares con proyectos profesionales hechos a mano. Esta rifa va hasta el último mes de noviembre. Juega con los dos últimos números de la Lotería de Boyacá. La rifa vale 10 mil pesitos. El número de celular está en la rifa, en la boletería. Es un muñeco bastante grande, es una familia. Lleva su farol, tiene luz, está muy bien elaborado, su buena tablita. Entonces, esa es la rifa que estoy haciendo. Los interesados en adquirir su puesto en la rifa se pueden acercar a la Transversal Cero, este número 6919, en el barrio Suamox. Felicitamos a las artistas por su gran talento. Del 3 al 4 de agosto, Boyacá ofrecerá el mejor plan para el fin de semana. Agéndese para visitar los municipios del departamento y ser partícipes de sus actividades culturales. Boyacá contará con dos días de actividades especiales para el fin de semana, en los que los municipios del departamento se unen para mostrar el arte, la cultura y su tradición. Con Socha se da apertura a esta agenda de actividades el día 3 de agosto a partir de las 7 y media de la mañana, donde se llevará a cabo el segundo mercado campesino y la feria gastronómica. Santa Sofía y Panqueba llevarán a cabo los Juegos Campesinos 2024. Por su parte, Tunja disfrutará del show de humor con el paparacito en Bongo Discoteca. Soata recibe a propios y visitantes a partir de las 9 de la mañana en su encuentro zonal de bandas desde el parque principal y a las 2 de la tarde en su festival de poesía costumbrista de Rubas y Nabos desde el Teatro Municipal Simón Bolívar. Para el día domingo 4 de agosto, Panqueba celebrará la conmemoración del Día del Campesino Panquebano desde su parque principal a las 8 de la mañana. Santa Rosa de Viterbo y Tunja en sus respectivos municipios disfrutarán del mercado verde campesino. Floresta invita a todos a presenciar el encuentro zonal de bandas a partir de las 9 de la mañana. Guateque vivirá la Semana de la Juventud Guatecana y Panqueba invita al Certamen de Gracia y Cultura El Congolo de Oro. En Boyacá siempre se encontrarán planes para los fines de semana con los municipios del departamento. Y hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Escríbanos y estemos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook TeleSantiago Tunja, en YouTube Canal TeleSantiago y en Instagram TeleSantiago. Hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.